El paro que está convocado por diferentes organizaciones sociales, el día 27 de septiembre tiene diferentes causas y busca entre otras cosas llamar la atención sobre las condiciones económicas de los habitantes del sur de la ciudad. Hoy estamos en la localidad de Usme investigando sobre este tema. Como líder veo que es el momento ya de satulamparnos todos y movilizarnos y ir a esta movilización porque de verdad ya no es cuestión de la cloaca, que la picota, que la cárcel para acá, que el botadero para acá. Los problemas del medio ambiente son parte de la cotidianidad de los habitantes de la localidad de Usme. El subsuelo nuestro se lo han llevado de acá, buena parte del material de grava y de agregados de construcción con el que está construida Bogotá lo han sacado de esta cuenca del río Tonjuelo y a nosotros únicamente nos han quedado las cárcavas, los huecos y el deterioro de nuestro ambiente. La falta de salud y educación son otros elementos a tener en cuenta dentro de las problemáticas de la localidad. Entonces en Usme ha crecido más, ha sido la segunda localidad que más ha crecido en temas de vivienda de interés social pero sin oferta de servicios, entonces no hay colegios, no hay hospital de tercer nivel, no hay infraestructura para educación, para salud, para transporte. Problemáticas económicas, sociales y ambientales son las que motivan a la movilización este 27 de septiembre en el sur de la ciudad. Con la cámara de Ángela Briseño, El Perrincón, NC Noticias, informando para La Paz.